¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señal, no quiero una botella de agua Este, no, ni madres Es mi compañero de Shoji Ya te había hablado de él, ¿te acuerdas? Pinche infierno para modular las voces Los odio Mamá, ya sabes, tienes que meterte a confesionario Una vez al día Para que puedas hablar bien Pero Donald Eso no es Donald, güey Eso no es Donald, no sé ser Donald No sé qué es Es como el güey que va con sus papás Y hace esa voz diciendo, es Donald Y su papá le dice, no mames Y joder, hiciste muy bien Bien hecho ¡Bien, polen! No mames, eres bien Déjame subirte a TikTok Sí Bueno, si estamos ahí podrás tenerle a 50 como él Como yo Debes alcanzar las metas Que yo nunca pude Oh, ya veo el problema ¿Podemos hacer chistes de fandover o no? Pinche fandover Pinche fandover Ok, pasa al confesionario Para que te saquen ese chamuco Chine a la madre No podría ser nada Bueno, te pido perdón Apuesto que no te No te he dejado Impactada Impactado soy, niña ¿Qué chingas? ¿Qué? ¿No te deja tener citas? ¿Eres una hija de mami? ¡Da miedo! Da mucho miedo Sí Muy sincero de tu parte La verdad es que No, no, no No te falta razón Mi padre Está por allá enfermo Este güey Este es el de allá atrás de ¡Ay, hija! Sé que Dios me curará Si rezo lo suficiente ¡Que vayas al hospital, pendejo! Pero no sé dónde está No tengo ojos Chingada madre Estos con sus religiones No puede trabajar Así que mi madre tira Por un momento Creí que decía Tira el tarro Pero dice Tira del carro Ah, claro La famosa expresión Tira del tarro ¿Dónde más la hemos oído, Tamón? Eh, aquí Ah, gracias Gracias, famosa Era presentadora En una televisión local Pero lo tuvo que dejar Para atender a mi padre Ah, mira ¡Hola! ¡Ayúdame! Él era el jugador profesional De Shoji Un hombre sereno Se dice Shoji, pendeja Shoji, carajo Un hombre sereno Pero moreno Pero que se emocionaba Mucho al jugar Jamás dudó A la hora De ejecutar un movimiento Como un rey Era mi ídolo Y por eso Seguí sus pasos No es que no dudara En ejecutar movimientos No dudaba En ejecutar personas No sé qué le dijo a su madre Soy un sicario Aquí tienes mi tarjeta Pero Mato Aunque estoy ciego Nada más que no Si me equivoco al matar No me hago el responsable De todas las personas Si me equivoco al matar Te doy un descuento Preguntas por Jorjito Jorjito no soy yo Pero él te contacta Pero te da descuento Primera cabeza Pero tras dedicarse En cuerpo y alma Al Shoji 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 Cayó enfermo De repente Me caí Y estoy enfermo De repente Mi sueño De ser sicario Acabó Para mi madre El Shoji Se llevó su sueño Y a su marido El Shoji El Shoji Era el sicario rival El Shoji Aún así Me insta A seguir jugando Quiere que alcance Los sueños Que a ella Se le escaparon Ese proyecta Tan cabrón De mi Tengo problemas Debería trabajar Más Para contribuir A la economía familiar Mamá tigre Mamá luchona No mamá tigre Luchona Tigre tigre Lucha Oso oso Marsupial Marsupial Mamífero Mamífero Quiero convertirme En un profesional Para ganar El dinero suficiente Y aliviar La carga De mis padres Yo tengo mucho dinero Que no es la misma trama De Ochaco De Mejira Clamina Que original Ajo sesiones De fotos Y entrevistas Para la esperanza De aportar dinero A la casa Tengo una amiga Que es una modelo La neta Te destruye No estás tan bonita Le diré amiga Porque quiero que seas Mi novia también Así que es mi amiga Pero confieso Que me está Costando horrores Oye Te da tips Para modelar Genética ¿Se lo has dicho A tu madre? Deberías dejarlo Esa Esa Sí Me alegra Que te preocupes Tanto por mí No A lo mínimo Puedo ver la llama En tus ojos Puedo ver esos duendecitos Se está quemando atrás Cuidado This is fine Ya nadie me ve Como una jugadora De Shogi Mis habilidades No les importan En absoluto No les gusta Todo el roleo Que hago Arme una pinche novela En este tablero Y nadie le importa No juego para convertirme En el ídolo De nadie Solo Amo a mi familia Y quiero aportar Mi grano de arena Para aliviar Nuestra situación Entonces bañame Cabrón Ay Por un segundo pensé ¿Por qué Pepito Quiere que la bañe? No su papá Vaya Esto no me conviene Debería dejar De pensar En esas cosas negativas Antes de una partida Ok Bueno vamos a jugar Hoy te voy a A vasallar Con multitud De movimientos ofensivos ¿Algún día Me vas a enseñar A jugar? Ya tengo preparado Godfrey Así aprenderás A salir airoso De situaciones adversas ¿Algún día Me dirás Que es Godfrey? Es mi caballero Creo que Hifumi Está loca ¿Apenas te das cuenta? Ve Esa madre Se traga Tan duro Ese elote Estás preparado Aléjate niño Biche loca Mi hija Mi hija Salió mal La encontré Masturbándose Con una mazorca No fue lindo Hizo palomitas Por alguna razón Las logró cocinar Tiene una vagina Tan candente Eww Es su hija Parodias Que horror Candente La vagina De mi hija Que asco Eres Ustedes empezaron Con las palomitas Dice Premier Juzgando el incesto De alguien más Buen punto Es mi tema Es mi personalidad Es ahora Que tengamos Una partida justa Pinchelo Oye Oye ¿Qué me puedes decir De tu novio? Su personalidad Es el incesto Yay Somos eruditos Felicidades Wow Ay como rezas Mi erudito No ha estado Nada mal Pon las manos En posición de rezo Y mételas En la vagina Es mil años De placer Mil años De mazorcas ¿Por qué mazorcas? Tiene mazorcas En las manos Ay hola Tienes un minuto Se me atura esta mazorca ¿Por qué hemos hecho esto? ¿Por qué somos lo peor? Porque no la respeto Güey Esto se reduce A no respeto A Hifumi Siendo que mi madre Fuera tan mal educada Antes Está de los nervios Mis followers Empiezan a preocuparla No quería ofenderte Seguro que No quería ofenderte Seguro Espero que Aceptes mis disculpas En su lugar Sí, sí, sí ¿Por qué no? Tienes muchos pedos Tienes muchos pedos Tienes muchos pedos Demasiados para mí Ay lo lamento No quería preocuparte Le hablaré de ti No Quiero meterte en el tema Porfis No Deja de incluirme No cabe duda Que mi madre Está más susceptible Por mi falta de talento No le voy a entender nada Apenas se habla Te quiero meter Ya Te meto Ya Aleja esa mazorca de mí Yo no le entro a eso El pegui no es lo mío Martes No le digas a la de la doctora ¡Qué calor! ¿Te rapo? Sí ¿Te rapo esta? Quiero hacer mi cosplay de virus Dice Morgana ¿Quién? Hola yo soy el hijo ¿Es el pony? Fortuna es la loca Tengo que borrar muerte Y ahora Tengo que recordar Quién es quién Confidentes Es que dice Priestess ¿Quién es Priestess? Es Makoto ¿no? Sí ¿No era Queen Makoto? No Makoto No hay Queen Ahí este No hay High Priestess Hay Emperatriz Pero no es ella Todavía no la conocemos ¿Quién será? ¡Qué misterio! ¿La niña rica? Sí Ah ya veo ¿Por qué rica? ¿Dónde estás? Ah estás en la escuela Ya me acordé ¡No va a ver Topi! Es tu personalidad Makoto Está en la escuela Sí Cállate Morgana Me equivoqué Botán otra vez Maldita tía Es que estoy muy Ya me acostumbré Dos semanas jugando Parodias por favor Es que te haces Hacia nosotros Hazte para enfrente Tú y tu necesidad De vernos Me equivoqué Cállate estúpido Aún no he acabado Aquí Pendeja Recluso Hay un reto Que queremos hacer Lo vimos en Tik Tok Necesitamos Dos mazorcas ¡Ew! Que Tik Tik Tok de mazorcas Está muy raro Hashtag mazorca Pero es que me quepan Las dos Eres pequeña Eres muy flexible Una adentro Una adelante Una atrás O las dos En el mismo Adelante ¿Dónde? ¿Cómo que dónde? Recluso El sistema japonés Te falló Qué bueno La neta Para no gastar Tanto en ellos Ya me voy Ya No quiero estar aquí Es horrible Demasiadas mazorcas Esto de las mazorcas Se ha ido demasiado lejos La siguiente vez Que tengas que llevarlas Llévalas al hospital Se les atoró Sí wey Para que me arresten Para que me digan Me digan ellas Ah fue culpa de él Y es como No 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 Yo no hice nada Me metió a la mazorca Ahora toca esperar ¿A qué? Hablé con Eiko Y me dijo que Su novio se apuntaba A lo de la cita doble Esto no podía avanzar Porque esta parte Requiere máximo encanto Oh wow Por eso tienes que subir Los stats Me pidió que le enseñara Una foto tuya ¿Por qué haces eso Makoto? ¿Tienes fotos mías? Me las toma en secreto ¿Entraste a mi archivo escolar? Ya sé Te las toma wey Estás en misión wey De repente Clic Y ni te das cuenta Ay perdón Dice que tienes Pintas De pringado No sé si ofenderme No sé qué significa No estoy seguro Le gustan los sprinkles Creo que no te estás A la altura De su novio Su casa Mide dos metros Así que No hay nada que hacer Yo voy a mi casa Sé que cambiará De parecer Cuando te vea En persona ¿Por qué quieres Sorprender a tu amiga? Tranquilo Yo estoy contigo Porque la pendeja Es su truco Para después engatusarte Y que sea su novio Es su maldito truco Malvada mujer Debería hacerme pasar Por el novio Sí wey No tengo que hacerlo A huevo Au Le di click Ya se acabó La grabación Entonces qué Vas a ir con Makoto A fingir que eres su novio Pues no tengo de otra Morgana Menos mal Pues hablaré con Eiko Nos vemos en el restaurante Cuando te comente antes Su novio parece Un pinche delincuente Flaquito De Ryuji Ah chinga ¿Cree que soy peor Que Ryuji? ¿Ya tenía voz tú? No Es la primera vez Que lo vemos ¿Tenía voz la otra chava? No me acuerdo De la otra vieja Sí tenía voz ¿Quién era? ¿Quién era? No era parodias No sabemos Entre tú y yo ¿Quién era tu casa? ¿Quién quiere ser premier? ¿La niña o el niño? Depende Depende de dónde va La mazorca ¿Quién era? No me acuerdo Güey ¿Cuál quieres ser tú? La niña Entonces yo seré su casa ¡Ey! ¡Me llamo a su casa! ¡Eco me ha hablado De los dos! La llevó a mi casa ¡Ja ja ja ja! ¡Cállate! He oído que eres La presi De consejo ¿No Makoto? Ojalá pudiera estar Bajo tus órdenes Sí lo soy De cuatro ojos de aquí Es tu noviecito ¿No? Sí Mi novio Pues parece que No se llevan bien La verdad Como si no se quisieran Aquí dar sus besotes A ver Vésense Exacto Sus besotes Se está saliendo Besotes Ahora estamos peleando Me caga la pecha El adorn El adorn La nota muchas formas Es justo eso Sí Es que No le gusta nada Que me ponga Toda Pegajosa Con él Así es Huele feo Sudor Ah ya lo pillo Esos que no No os queréis No puedo hacer Español naco Esos que no se quieren Tanto como Oiko y yo Que pues ahí Nos manoseamos Lo húmedo Esta es payola ¿Cómo será un naco español? Oye Amor ¿Te has hecho algo especial hoy? Me la tienes bien parada No me pasé tan palo A huevo Es el día carmesí Qué asco Nos permite Vamos al baño Ahorita venimos No voy a leer esos puntos Las voy a estar Mirándonos Así como Así como Perdón Así pasó No te tardes palomita Te vengas imbécil Piensa en mí Ah estúpido Piénsame bien Me gustaría preguntarte una cosa ¿Vas en serio con Eiko? No Pues claro Ya le hicimos anal Porque ahí no ve Dios Es tan negro El A no es territorio del diablo Me preguntaba Es un mundo tan abierto ¿Cuándo iba a mostrar Su verdadero yo El estudiante modelo? Eso me recuerda Que Eiko me dijo Que tenías ganas De conocerme Pinche golosa Y con el novio Solo quería asegurarme De que le convienes Mírala Si que te preocupas Por tus amiguitas Pinche vieja Te aviento la moto Pendejo Chido Siempre digo Que los colegas Son más importantes Los amigos Los carnales A todo eso Los amigos De mi novia Son mis amigos ¿No? ¿Por qué no me das Tu número? ¿Y yo también? Cállate ¿Dani? ¿Qué pasa? Dame tu numerito Ándale ¿Qué? ¿Te da miedo o qué? Ah Yo ¿Se te abre o qué? A ver amigo Ándale Sí se le abre La neta ¿No estás pesado? Calma colega Te doy el mío Sí güey Yo te doy el mío Toma mi número A ti nadie te ha preguntado Pinche puerco Pero soy su amigo Ah No soy su amigo Tiene toda la razón Su lógica no falla Sí exacto No importa Aiko ya me dio el tuyo Maco Todo está chido Ese movimiento De poder Taperro Tengo una pregunta Más ¿No piensas Llevar a Aiko A tu club? ¿No? ¿Sospechas de mí? No ni madres Pinche niña En el club Solo se tocan penes No pueden Qué puta pena Que todo Todo cabrón Piense que los Somos todos unos Pinches facilotes ¿Entonces para qué Me estás pidiendo Mi número? Para acogerte ¿Lo vas a hacer Macoto? No No pone una basorca Ahí en el medio ¿Por qué? Y Pepito se queda No No Entró a mi círculo De amigos ¿Cómo lo sabes? ¿Qué tan viral es? Pinches ¿Y dónde estaba? El pinche TikTok De las niñas Güey Revisas y Dos millones de vistas Maldita sea Es como Te atrevo A que lo hagas Ya lo hice Tres veces Esta mañana Mi amor Mi amor Por Eiko Es tan puro Como la nieve No tuerza las cosas La basorca Cabrón Mi verga Se me cayó La masaca En el retrete ¿Crees que sea bueno Sacarla? Pepito ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por todos los divinos Infiernos Esto llegó a mi vida Calma Déjala ahí Güey Ven Te estaba hablando Amistad con tu amiga Bebé Quedó bien rojita Bueno Nunca usé la palabra Niña Güey Como Tene chipotle Chipotle Katsu Porque si es ¿Le pones Katsu? Qué asco Hay que checar Hay que ir con el doctor Depende de la coloración Tengo que ir tirando Que empiezo a currar En cero coma ¿Qué? Adivine ¿Qué es eso? Ay Y yo Chao Ya los dejaron Espero que no esté jugando Con ella Makoto No mames Pendeja ¿No viste? Estúpida ¿Qué no viste Que sí Güey No mames Estás bien Pendeja Y Pepito Creo que tengo que Desinstalar TikTok Eso es lo mejor Para mi salud mental No quieres No me acerques Eso a la cara Estúpida Pero da igual Lo que piense Que todavía No tengo pruebas Además Seiko Parece Super Feliz ¿Estás ciega? Eso no me dio Nada De vibra feliz ¿Me estoy Entrometiendo Con su felicidad? Makoto Te estás Entrometiendo Pero no Con su felicidad Me caga ¿Cuál? La primera Ah ya veo No Se está haciendo Considera No Se está haciendo Una metiche Pues sí En En Sé Sé que es solo Una corazonada Pero mi padre Siempre decía Que hay que confiar En ellas Era cualquiera Bueno, está bien Tus amigas Pepe Ah, dick pics No mames Ya tengo 20 millones Con lo de la mazorca También Parece que el host Ya me ha enviado Un mensaje ¿Qué narices Quiere decir esto? Si está Petado De emojis Es una berenjena Berenjena Labios Es pura mazorca Es la mazorca Su cosa Al habla Emoji corazón Sé que acabamos De vidrios Pero necesitaba Enviar un Emoji movie Te saltaste la T Güey Te saltaste la pinche T Parodía Lémelo bien ¿Dónde está la T? Después de la R Cabrón Enviar T Enviar T Ah, enviar T Habla bien Es que me caga Ya sé, güey Y me hablas bien, güey Igual pasó en Emily Y hablaste bien Órale Me alegro De que seamos Amigos Mako En mucho aplauso En mucho aplauso En momiji paños No sé si hay una frase Coherente Pero tendré que acostumbrarme A sus pinches jeroglíficos Si quiero ayudar a Eiko Yo me acostumbré a Ryuji Puedes hacerlo ¿Qué? Me encanta que tu Tu trama Makoto sea sobre otra persona No sobre ti Por cierto, me alegro de que Hayas venido Habría entrado en pánico Si hubiera estado sola Un error Debo decírtelo Un error conocerte Pero ya estamos aquí ¿Y a qué más puedo hacer? Ojo de la inmadura Que puedo llegar a ser a veces ¿En qué sentido? Vente en blanco Y le da truas de piedra Con su inútil Pero aunque te ayude Estoy trabajando en ello Gracias Gracias, mi terapeuta Siento que que Makoto Me llama más No sé Confía en mí La papese Golpe de abanico Ah, don't baby Sí, ahora ya Ya puede curar De vez en cuando Prometo que ya no salgo corriendo ¿Puedes correr con la mazorja en las piernas? ¿Quieres intentarlo? Toma mi celular y graba esto Nuevo reto de TikTok El pingüinazo Hashtag pingüinazo challenge ¿Qué asco, gente? Qué asco, gente La neta Eso es asqueroso Hemos quedado algo horrible Toma mi celular y graba esto Y lo peor es que Deja de patear Lo peor es que Me estás pateando, güey No sé por qué insistes en tocarme Yo lo sé Yo sé por qué Deberíamos ir Nos avisarían Si sucede algo más Sé que todo eso de la mazorca Va a estar en TikTok Ah, claro, güey Obviamente Este es el capítulo de la mazorca Y qué bueno que no somos populares, güey Para que no sea un tipo de trend Qué bueno Es un tren, así es Pepe, pepe Oye, Pepito Muchas gracias por todo Sí, ya lo dijiste Estoy agotada Me recuerda cuando fuimos al Barrio Rojo Fuimos a un comedor El host no deja de escribirme Desde que acabó la cita Bien por ti Dile que tu hermana es en la policía Y ya con eso Uso unos símbolos rarísimos Que no entiendo Quiero ignorarlo Pero no puedo ¡Pureiko! Diles que tienes una cita El fuego se combate con fuego Mándale todos los emojis Debe ser la primera Mándale mazorcas Ah, sí Sería una buena excusa para ignorarlo Tienes unas ideas geniales Gracias Responderé así Es solo sentido como un básico Makoto, por favor No me alaves por eso Me es imposible no dudar Del novio de Eiko Qué bueno No sé si será mala persona Pero algo no cuadra Necesito más información Qué bueno Ojalá, güey, que termine su trama Makoto bajando del novio Ah, claro Ella se queda con el host Gracias por tus consejos Luego hablamos Pero sabes que no terminará Así su trama Otamón No, pero es Puede ser mi canon, güey Y nadie me lo quitará Otro día Soy Jiro Soy Jiro, estás bien Todo bien, Soy Jiro Tienes idea De lo que es no poder Coger por el calor Problemas de tercera edad Pepito Ah, déjame ver Las personas que tengo Soy Jiro No sabes de lo que estoy hablando Pero bueno Ah, qué bueno Vamos a ver a su personaje Favorito de todos Hay muchos, güey ¿Cuál de todos? Oreno o Beko ¿Dónde está este? Ah, ya me acordé ¿A Kichi? ¿Vamos a ver a Kichi? Sí, güey Vamos a ver a Kichi Mamá Kichi Ya llevo con otros personajes ahorita Sankichi y Joji Todos, güey Dardo Sevilla Qué romántico Sí, se va a poner todo gay otra vez Se va a poner gay otra vez todo Sí Te veo luego Es necesario Blitzy Me acabo de empapar Ya se mojó parodias en el juego Buenas tardes Una Kichi, güey Ya se mojó completamente No entiendo, güey Se me derramó el agua de la boca Comprensible Ah, también se le hizo agua a la boca, güey La boca empezó a moverse instintivamente En cuanto vio al guapo Oye, ¿sueles ir a los recreativos? ¿A qué? Tú di que sí Jamás he estado en esos sitios Así que me interesa bastante Una canción de amor y de propiedad Si te apetece, visitamos uno juntos ¿Qué es un recreativo, Kichi? ¿Por qué hablas raro? ¿Y vas con tu novio? Sí Sí Excelente Si vamos, me gustaría probar esa cosa de batallas ¿Estamos en el arcade? Creo que hay unos recreativos por aquí En marcha Ah, sí, son unos 500 Siento haberte arrastrado hasta aquí ¡No, por favor! Estaba recopilando información cuando vi a varios clientes jugando Ajá He indagado un poco y parece que es un juego de disparos bastante difícil House of the Dead ¿Juegas esta clase de juegos? Sin parar No se me da bien Enséñame, pon tus manos en las mías Y a la pistola Va, la opción gay que otamón La más gay ¿Qué? Claro, tengo que crear otra vez una respuesta ¿En ese caso debemos de estar a la par? A mí tampoco me van demasiado los videojuegos Así que estamos en las mismas ¿Por qué haces Pew? ¡Qué puntería! El tío Castaño no falla ni un solo tiro El Tocopos tampoco lo hace mal Pero estaba perdiendo terreno Ya deja de inventarme Pinche Carmona, no mames Es que me gusta tu estilo Uff, mañana tendría gojetas en los dedos ¿Qué? ¡Qué juego más realista! Le gusta el bondage, cállate ¿Estás acostumbrado a disparar? Sí ¿Quieres disparar en mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Está justo ahí ¿Por qué? Lo forzaste y lo sabes Claro que no Lo forzaste y lo sabes ¿Te has dado cuenta? Bueno, tengo que practicar todo lo que pueda Si quiero invitarte a salir Dime que no estaba ahí, güey Era broma Era broma, ¿ya ves? Mira esa sonrisa, güey Él sabe lo que hizo Lo sabe muy bien Era broma Sí, él sabe lo que hizo Esto habrá sido la suerte del principiante Esto me ha traído muchos recuerdos Sabes, cuando era pequeño Tenía una pistola de juguete como esta No, hubieras quitado la de pistola de juguete Tenía una pistola Igual que esta Igual que esta Se abre el zip Me recuerda Cuando corría con ella por la casa Jugando a ser un héroe Muy interesante Quería ser un héroe Quería ser un héroe Es la correcta Sí, porque esa te interesa En él No estoy seguro Pero pensando lo mejor Diría que sí Increíblemente Quech es de los mejores Confidentes hasta ahora No es de los mejores escritos No es una relación tóxica No Se nota que Es una amistad Se nota que este güey se volvió muy popular Después del primero Pero hay distintos tipos de héroes, claro Y cada uno tiene sus propios principios Por ejemplo, están los que se ciñen A su idea de justicia Aunque el resto no la compartan Y otros solo se limitan a hacer Lo que los demás esperan de ellos Para ser reconocidos como héroes ¿Cuál es el que encaja mejor Con tu ideal de héroe? ¿Cuál es esa parodia? Rápido Ser No, no, googlealo güey Realmente ético Eh, elijan La uno Yo sé Yo también Yo sé Sabía que dirías eso Ahí va con el celular Ahí va el celular Pero si nadie más cree en la justicia Por la que pelean Puede que solo sea arrogancia Perdóname He ido por las ramas Contigo siempre acabo hablando de temas abstractos Sí ¿Por qué? Claro Ahora Nivel 5 Dejustice Nada más me da 5 ¿Dónde está la justicia? Madre mía Claro que sí Gracias por pasar un rato conmigo Me he divertido mucho No te reprimes, eh Y también eres muy competitivo Uy, esta fue la respuesta buena Imagino que si te has puesto así Es porque no quieres perder contra mí No conocía esa faceta tuya Cuando quieras jugamos a la revancha As long as you leave Los juegos son divertidos Ha sido una experiencia innovadora Yo suelo leer en mi tiempo libre So what who loves you? ¿Por qué a Ketchi lo haces gay Cuando no tienes que ser gay? ¿Por qué? Ha sido más realista de lo que pensaba Y me ha sorprendido su nivel de inmersión Eres como el Ryuji inverso No acostumbro a disfrutar de pasatiempos convencionales Pero gracias a ti me lo he pasado bien Espero que repitamos en otra ocasión Bueno, luego hablamos Ah, ok Ese es el verdadero interés romántico, gente Vean cómo está escrito Nacer o toxicidad A la mujer, pura controlancia, güey Pero mientras Gracias por ver No olviden darnos Fuck No olviden suscribirse ¿Qué? Que nos den fuck, no, güey No olviden suscribirse Nos vemos en el siguiente capítulo de Cargain Juega Persona 5 Royal flood skype No 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 Y ¡Gracias!